Hola, bienvenidos a Jalín de la Morenita. Yo me llamo Jamie. Es un día hermoso. Estamos a 83 grados. Y ahora tenemos un día muy importante, muy bonito. Este muchacho lo encontré yo en YouTube cuando andaba buscando cómo cuidar una alacasia variegated. Y sin querer me encontré su canal de YouTube. Pero ahorita él está cambiando de nombre de Jay's Greenhouse. Está cambiando a California Airways. Eso está cambiando. Pero voy a dejar el link abajo, ¿ok? Para que lo vayan a seguir en Instagram y su YouTube. Deja de abrir esto. Supuestamente la cajita me tenía que haber llegado el tiempo cuando me llegó ahora. Ahora es viernes y son las 4 de la tarde. Estuve súper emocionada porque no la esperaba. Ok. Vamos a ver. So, esta plantita es muy chistosa como la agarré. Es un sorteo. Yo estaba esperando... Fue como una hora y algo, ¿verdad? No me acuerdo. Estaba esperando el sorteo. Estaba en la mano con mi hijo y yo con el live. Nunca me gano nada, pero me gusta participar en esos eventos. Y el día que gané, que no me la gano. Yo dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que tiene cuando uno hace live? El live está atrasado. Entonces yo le mandé un mensaje privado al muchacho y le dije, hey, pienso que yo gané. Y dijo él, oh my God, pienso que también. So, él me mandó una plantita a mí. El día que gané, no gané. Esa es mi suerte mía. Pero, it's okay. Vamos a ver, pero no sé cuál me mandó, ¿ok? Porque estaba, él estaba haciendo un sorteo de a José Bueno. So, él hace sorteos en su Instagram. So, si vayan a Instagram, ahí pueden mirar cuando él está haciendo sus sorteos. Y miren, fue el sábado el sorteo y ya me llegó ahora. Aquí son sus stickers, pero va a tener nuevos stickers porque acaba de cambiar de nombre. Vamos a mandar, vamos a ver cuál me mandó. Porque la que estaba regalando, se la ganó la otra muchacha también. So, él me dijo, te voy a mandar algo, pero no sé. No quiero decirte, pero tengo un mintiecito. Y tengo un cliente que va a venir ahorita. Pero me gusta mucho, aquí también tengo me gusta de Spider Farmer. Me da una linda caridad. Que me gusta usarla. Mira cómo la empaquetó, la empaquetó viene. A nosotros le me gusta alzarlo cuando yo también venda, regale. No me gusta vender plantas de jocodeo porque no tengo tiempo, pero sí me gusta. A veces regalamos, hacemos intercambios entre amigos y entonces lo uso esto. Ok. Se va a abrir juntos la plantita que me mandó. Y de nuevo, supuestamente tenía que ser una Jose bueno, pero la muchacha la otra se lo ganó. Pero yo también gané. Eso, él me dijo que hubiéramos dado una planta. Oye, se me hace que me agoté medio a mí una. Ay, qué lindo. Gracias. Ay, que me entras en paca. Mira qué lindo. También mandó una a mí. Ay, gracias. Y de nuevo, voy a poner su link de su YouTube y su Instagram para que también ustedes puedan ganar una plantita, ¿ok? Mira cómo las empaca la gente, ¿verdad? Ay, gracias. Uy, está grande. Esta planta está madura. Miren. Qué bonita. Esta se maltrató, pero está bien. Miren qué bonita. Esta es la Jose bueno. Wow. Gracias. De verdad, gracias, amigo. Gracias, de verdad. Yo sé que no tenía más que haber hecho esto, pero... La vez que gané, no gané. Y toda mi familia estaba risa y risa porque... Estaba toda... Oh, my God. Yo gané, pero no gané. Luego, no, que no me doy vergüenza, le mandé un mensaje. Le dije, hey, yo también gané. Dijo, sí, cierto. Tú quité la primera. So, miren qué lindo. Oh. Pues ojalá les haya gustado mi video corto, pero quería que experimentaran ustedes la vez que gané, pero no gané. Pero sí gané mi planta. Mi Jose bueno, esta no la tengo yo en mi colección. Gracias, amigos, si están mirando el video. Y de nuevo, si no lo siguen en Instagram, voy a dejar su link abajo. De nuevo, está cambiando de nombre. De JJ's Greenhouse California Airways. Es un buen chico y está haciendo buenos planes, ¿ok? Para la comunidad plantil. Ok, que tengan un buen día. Bye, bye. Y de nuevo, aquí están mis Spider Farmer Lights. Me gusta grabar con ellas porque miren qué bonita calidad da. Muchas gracias. Gracias. Gracias.